176 77 Este mes ha habido en mi comunidad autónoma 120 accidentes de tráfico Dios no quiera Dios quiera que no haya ninguno Lo que mejora la cifra del año pasado que fue de 160 Por favor, como es la canción Precaución amigo, conductor ¿Qué? Este año Ha habido 120 accidentes Y el año pasado hubo 160 accidentes Estamos en 2012, perdón Ya ¿En qué tanto por ciento han disminuido este tipo de accidentes? Entonces yo tengo Cantidad final No Cantidad inicial 120 Y cantidad final Digo al revés Cantidad inicial 160 De año pasado Y ahora hay 120 ¿Os acordáis de que os dije que os acordáis del triangulito este? Sí ¿Y cómo era el triangulito este? ¿Qué pongo arriba? No, tío La cantidad inicial por el índice de variación Manda huevo que no sepáis una puñetera fórmula ¿Cuánta? Una fórmula Ponerla a copiarla 10 veces Copiarla 10 veces, cojones Venga Venga Que es para hoy Que es muy baja, mira 300 Pero es que el otro se pasa Así que tiene que ser 8 Joda esto Joda esto, pues venga ¿Qué? ¿Qué? A ver, os he dicho 400 millones de veces Que de clase Podéis salir con la fórmula aprendida Pero eso Tenéis una cosa Que se llama Pereza mental Hija de la LOXE Que vaya Vaya Que lo inventó Vamos Tienen que estar en el cielo De los pedagogos ¿Qué hace, Rafa? Hasta que llegue a Hasta Pues lo tiene que hacer más rápido Oye 24 Venga, 24 La lese Oese Os explico una fórmula Un día Se la aprende uno ese día Y ya está Tenéis que ir con esa intención Que siempre nos la vais a aprender Bueno, pero vais con esa intención Es como un partido furroso Y la intención de METEGO Bueno, si pasa el balón por delante de la portería Ya veré Si le tiro a METE No, Benzema es que no piensa Benzema es que no piensa Benzema es el coeficiente de inteligencia Lo tiene bajito, bajito Vamos, ya Si yo te lo digo yo La Play El Cioto ¿Sabe el qué? No ¿El qué? ¿El Cioto? No, Cioto Es que no está ¿Eso era una discoteca de Madrid o algo? No, no, no Eso es ¿Ya sabe? ¿Habes copiado y vez de la fórmula? ¿Cómo es? ¿Cantidad final es igual a...? ¿Cantidad inicial por...? ¿Cantidad final es igual a...? ¿A qué? ¿Cantidad final es igual a...? ¿Cantidad inicial por índice de variación? Ah, índice de variación ¿Y V qué significa? ¿Vaya, qué? ¿Eh? ¿Idiota...? ¿Valorado? 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 ¿Imposible...? ¿La aplicación ha dicho...? ¿Y índice de variación? ¿No? ¿Se lo sabe desde tu primaria? ¿Ja? ¿Cantidad inicial es igual? Rafa, no te puedes ir a media hora borrando, coño Quien sea, Rafa, no puede ser Ahora voy a probar con el 6 Chiquillo, que es el 8, que el 9 se pasa Y el 8 no llega, es el 8 No puedo ser, ahora estoy a... Madre, que te parió Ya lo sé, pues te voy a... ¿Cantidad final? ¿Cantidad final? 5 Y ahí te falta el número que ha salido de aquí, que era el 8 Y te falta el 8 Rafa, que te va a quedar territa, eh Ya te digo, que te va a quedar territa, que ya te lo digo Dividiendo Rafa, es que... ¿Cómo es? ¡ZANGRE! ¿Sabes lo que es o no? Sí Pues eso es lo que tienes que echar, tú no le echas sangre ¡Venga! ¡Venga! ¡Que te quedan mirando ahí! Y ustedes lo mismo Yo estoy contando los pistolines Entonces Para despejar el índice de variación me queda Cantidad final partido cantidad inicial 120 partido 160 ¿Cuánto da? Podéis poner por 100, pero vamos Por 100 ponen los mariquitas Los machotes no ponemos... Profe, al 5 no puede ser porque es muy bajo A ver Me pregunto ¿Cuánto da? 5, 6 se pasa 5, 5 es 5 Entonces da 0,75 Sabía que iba a dar 0 Si esto es 0,75 ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? Ni de... Ni de... ¿Cómo? 75 No El índice de variación cuando algo baja ¿Cómo era? 1 Menos el porcentaje partido 100 ¿Si o no? Vale Pues el índice de variación da 0,75 ¿Cuánto tiene que ser el porcentaje sin hacer cuenta? 70,75 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Yyyy Sin hacer cuenta Pues tiene que ser 25% ¿Cuánto falta? Esto es el 75% ¿Cuánto falta para llegar a 100? Pues 25 Y sin hacer cuenta ni bajas mentales ¿Vale? Vale Índice de variación ¿Cómo se calcula? No, es que yo tengo gente que está haciendo primero de empresariales Que le tengo que explicar esto Y manda huevos Repito Si da 0,75 Se multiplica por 100 Y se le resta 100 Venga ¿Qué quiere decírselo? Porque es un poquito cortito Venga Se multiplica por 100 Y da 75 Y se le resta 100 ¿Y cuánto da? 25 Por eso es lo que ha bajado El número de acidez Es un 25% Esto es muy importante No importa